Este es Casa Cermeño, tu casa, y te invito a conocer nuestra tradición. Aquí podrán encontrar artículos muy charos, ya que cada uno de nuestros artesanos trabajan de manera tradicional a la antigua, como parte de los ideales de nuestra Casa Museo. Confeccionar un traje requiere de trazos precisos, de mano firme, y de un buen gusto para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Música 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 La botonadura y las chapetas plateadas embellecen nuestro traje nacional, pero pocos sabemos cuál es el trabajo que se requiere para elaborar. Música 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 El elemento más iconográfico del charro mexicano, el sombrero. Música 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 El proceso que implica en los adornos de estos sombreros, es otro de los rescates en los que nos hemos centrado aquí. Música 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 Música